Limpieza de hígado y vesícula biliar con aceite de oliva y toronja Limpieza de hígado Tastornos que pueden aparecer cuando el cuerpo no tiene la capacidad de eliminar de forma adecuada todos los desechos. Para facilitar su trabajo, resulta ideal recurrir a una limpieza de la vesícula biliar e hígado, con el fin de eliminar todas las sustancias de desecho acumuladas, y así garantizar su óptimo estado. Problemas por el hígado dañado Cuando el hígado empieza a tener dificultades para trabajar y su capacidad para realizar las funciones vitales se debilita. Entre estas se incluyen Combatir infecciones Fabricar enzimas y proteínas esenciales Secretar la bilis para ayudar a la digestión Absorber y almacenar nutrientes esenciales como las vitaminas A, D, E y K Fabricar y regular las hormonas Eliminar los desechos de la sangre ¿Cuáles son las causas del daño hepático? El organismo tiene que trabajar las 24 horas para eliminar las sustancias tóxicas y de desecho que llegan a diferentes órganos del cuerpo como consecuencia del estilo de vida moderno y los radicales libres. El hígado es uno de los órganos que más trabajo recibe y una sobrecarga de labores puede derivar en serios daños y alteraciones de su funcionamiento. Entre las principales causas del hígado dañado se destacan El uso y abuso de drogas recreativas y prescriptivas Acumulación de toxinas absorbidas por la piel, por la respiración o por los alimentos Ataques autoinmunes como la hepatitis no infecciosa, la hepatitis giral o el cáncer Factores medioambientales ¿En qué consiste la limpieza del hígado y la vesícula biliar con aceite de oliva y toronja? Modificar los hábitos de vida mediante la adopción de una alimentación saludable, más consumo de agua y ejercicio es uno de los pasos más importantes para lograr una limpieza hepática y prevenir daños en este órgano vital. Cuando el hígado y la vesícula ya están contaminados, es necesario tomar medidas más drásticas y apoyar la dieta con algún tipo de remedio que contribuya a depurarlos y facilitar la eliminación de sustancias de desecho. La combinación de aceite de oliva y toronja puede actuar como tónico y depurador hepático y biliar, por lo que podríamos incluirlos en nuestra dieta para que cumplan con su función depurativa a diario. Beneficios del aceite de oliva Este ingrediente de la dieta mediterránea es un protector natural del hígado, gracias a su alto poder antioxidante que frena la acción de las toxinas que llegan al organismo como consecuencia de la exposición a la contaminación en los químicos del ambiente. El aceite de oliva reduce la inflamación y el estrés oxidativo causado por las toxinas y, gracias a su poderosa acción antioxidante, nos ayuda a proteger las células hepáticas. Beneficios de la toronja Esta fruta es un diurético por excelencia, además de ser rica en vitamina C, beta-caroteno o bioflavonoides, antioxidantes que contribuyen a eliminar los desechos del cuerpo. Beneficios de la toronja El jugo natural de toronja impulsa la producción de enzimas desintoxicantes del hígado, responsables de detener la acción de los radicales libres y prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. ¿Cómo realizar esta limpieza? La siguiente fórmula para desintoxicar el hígado y la vesícula biliar es efectiva siempre y cuando se apoye con la adopción de un plan de alimentación saludable y la reducción de aquellos factores que pueden originar la intoxicación. Ingredientes. 1 barra 2 pomelo rojo. 1 barra 4 limón pequeño. 1 diente pequeño de ajo rallado. 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 25 o 50 g. Preparación. Cortar la mitad de la toronja en dos y reservar la cáscara. Cortar de la misma forma el limón y luego introducirlo en la licuadora junto con la toronja, el ajo triturado y el aceite de oliva. 1. Batir los ingredientes a velocidad baja hasta formar una pasta y reservarla durante una hora. Pasado el tiempo recomendado, comer una cucharada de la mezcla o diluirla en agua. 1. Modo de uso. Esta limpieza es muy corta, pues solo se debe hacer durante dos días, máximo tres. Comer la pasta por la mañana y por la noche, y para complementar la depuración, tomar té de hierbas, caldos de verduras y batidos naturales. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.